El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, y su colega estadounidense, Mike Pompeo, abordaron hoy en conversación telefónica las perspectivas de normalizar las relaciones entre los dos países. El contacto se produjo solo cinco días después de su reunión en Helsinki, sincronizada con la primera cumbre bilateral entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump. En desarrollo de la cumbre ruso-estadounidense en Helsinki, el 16 de julio, los dos responsables de Exteriores intercambiaron opiniones sobre las perspectivas para la normalización de las relaciones entre nuestros países, sobre la base de la igualdad y los intereses mutuos, señala una nota de la Cancillería rusa. Lavrov y Pompeo hablaron de la situación en Siria y lo que la rodea, incluida la posible cooperación entre Rusia, Estados Unidos y otros países para resolver los problemas humanitarios en el país árabe, añade el comunicado. El jefe de la diplomacia rusa aprovechó la conversación para denunciar las acciones de las autoridades estadounidenses en relación a la ciudadana rusa María Butina, arrestada en base a acusaciones falsas, y exigió su inmediata puesta en libertad. La primera cumbre, era Putin y Trump sirvió para acercar las posturas entre los dos presidentes, pero levantó a apoyar en las altas esferas políticas de Washington, que acusan al presidente de su país de sucumbir ante los encantos del jefe del Kremlin. En la rueda de prensa posterior a la cumbre, Trump desautorizó a los servicios secretos de su país y dio credibilidad a los argumentos de Putin sobre la presunta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016. Más noticias en MSN, ¿Qué países son aliados y cuáles son enemigos? Fuente, expreso. ¡Suscríbete al canal!